Salí, salí, salí de los rincones. Bien, bien, bien. No tardes tanto. Ojo a las patas del frente. Bien, bien. Al otro lado. Salí para el otro lado. Seguilo. 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 Eso, ahí va. Bajala ahí. Vamos. Ahí ya. Eso, vamos allá de la esquina. Vamos, vamos. Eso. Ojo a las patas del frente. Ahí viene. Ahí viene. Clinch. Vamos. Ahí ya. Jodo. Ahí ya. Alá te viene el clinch. Seguilo. Seguilo. Siguilo. 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 Fuerte. Fuerte. Bien. 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 ¡Mira para el otro lado! ¡Vamos, Rodri! ¡Vamos, Rodri! ¡Vamos, Rodri! ¡Vamos! ¡Vamos, Rodri! ¡Vamos, Rodri! ¡Vamos, Rodri! ¡Vamos! ¡Vamos, Rodri! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rodri! ¡Vamos! ¡Vamos, Rodri! Vamos Rodri, ahí va, ahí va, ahí va ¡Eso! 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 ¡Tiralo! ¡Tiralo! Ahí va, bien, bien ¡Dominalo! ¡Vamos Rodri, vamos! ¡Vamos Rodri, vamos! ¡Va ahí! Ahí va, ahí va ¡Movete un poquito! ¡Eso! 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 ¡Bien! ¡Ascendente! ¡Ascendente! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! Un poquito de dos golpes Vamos 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 Tranquilo Tranquilo Vamos 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 Dale Eso Bien ahí Tíralo Ahí va, bien Al medio Dale, dale Vamos Vamos Baila, baila, baja baila Hayin, hayin, hayin shot Hayin, hayin shot Hayin, hayin Vamos, ready Baila, bien, bien Vamos, hayin, hayin shot Hayin, hayin ¡Suscríbete al canal!